En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El título que nos ha acompañado en el tablero todo este tiempo, es el que podemos leer ahí, Santidad de Dios en la Historia Humana. Lo que hemos comentado ha sido precisamente eso, como en una coyuntura muy especial de la historia, y en un lugar muy específico, Dios hizo posible la santidad. Y esta es una gran noticia, esta es una magnífica noticia, que Dios hace posible la santidad. Y eso significa que lo que nosotros admiramos en los santos, es que, como dice uno de los prefacios, Dios corona su propia obra. Dice el prefacio primero de los santos, bueno, si no es el primero, es el segundo, son solo dos. El prefacio primero de los santos dice eso, al coronar a los santos, coronas tu propia obra. Y hemos aprendido, creo, algunos elementos interesantes, sobre todo porque estas huellas que vienen desde la época del Renacimiento, pues luego van a impregnar la modernidad, van a atravesar la ilustración y van a llegar hasta nuestros días. Por eso les comentaba en alguna de estas charlas que ustedes, que son herederos del carisma de Santa Teresa, tienen una oportunidad magnífica en este tiempo, porque este tiempo está muy marcado por esas mismas realidades, por ejemplo, de conciencia, de la subjetividad, de la individualidad. La gente realmente se siente muy ella misma y a la vez una conciencia de dinamismo. Bien entendidos esos elementos, bien purificados por la gracia del Evangelio, realmente son una oferta supremamente atractiva para esta época. Así que no puedo sino desearles al llegar al final de este recorrido, no puedo sino desearles lo mejor en términos de cantidad y sobre todo de calidad, de vocaciones para el empeño que ustedes tienen. Lo que vamos a ver en esta última reunión es lo que podemos llamar la respuesta, propuesta, la respuesta y propuesta de Santa Teresa, que empieza, por supuesto, en el siglo XVI, 1562, fundación del monasterio de San José, pero que se prolonga a lo largo de los siglos. Es decir, ya estamos hablando de que han pasado 450 años de esa fundación y hay una cantidad de elementos y hay una cantidad de luces que son para nuestra época. Ponemos ahí una nota. No hay carismas blindados. No hay carismas blindados. ¿Qué queremos decir con esa expresión? Bueno, que por supuesto que la obra de Dios en Teresa y la propuesta de Teresa es algo bello, es un camino de santidad. La doctrina de Teresa es camino seguro. Por eso fue declarada doctora de la Iglesia por el Papa Paulo VI en 1970, junto con esta otra querida amiga Catalina. Santa Catalina y Santa Teresa fueron declaradas doctoras de la Iglesia, las primeras doctoras de la Iglesia. Y sabemos que cuando la Iglesia declara a una persona, hombre o mujer, como doctor, como doctora, lo que está diciendo es que es un auténtico maestro. Es decir, que su enseñanza es un camino firme, un camino seguro. Y la enseñanza de Teresa es un camino seguro. Y además de ser un camino seguro, es un camino bello. Yo no tengo realmente tanta ni formación ni capacidad artística. Quisiera tenerla mucho más. Porque una de las características que apenas hemos rozado al hablar del carisma carmelitano en el siglo XVI es el elemento estético. Eso de que San Juan de la Cruz tenga toda esa poesía, lo que ya hemos dicho de los dones literarios de Teresa, el elemento estético está muy, muy presente en ustedes. Entonces, el camino de Teresa no solo es un camino firme, un camino aprobado por la Iglesia, un camino que lleva a la santidad, sino que además es un camino bello. Es un camino que tiene la belleza de la persona que tiene gusto, que tiene alegría de vivir lo que está viviendo. La alegría y el gusto no son ajenos al camino de Teresa. Pero ahí se ocurre, ahí se le puede ocurrir a uno una comparación. Que este carisma es como una flor, como una flor que puede ser maltratada, como una flor que puede ser, se puede descuidar y se puede marchitar. Y por eso precisamente hay que cuidarla, porque se puede marchitar. No se suelen hacer flores de titanio, ni de aluminio, ni de acero. Las flores están hechas de materiales frágiles, como somos frágiles nosotros. Las flores están hechas de materiales bellos, pero por un extraño designio de Dios, lo bello y lo frágil suelen estar muy relacionados. Santo Tomás de Aquino da una razón de eso, ¿no? Santo Tomás de Aquino cuando habla de la armonía, cuando habla de la belleza, dice que la belleza pues está conectada con la armonía y la armonía requiere un equilibrio, ¿no? Requiere un conjunto de factores. Pensemos, por ejemplo, cuando pensamos en lo que es una flor o lo que es un rostro bello. Si tomamos un rostro bello, pues es un rostro armónico que tiene la proporción. Y lo que es armónico es delicado. ¿Por qué es delicado? Porque una pequeña alteración que hagas, pues ya daña la armonía. Y lo mismo pasa en la música, por ejemplo. Si tú tienes una melodía y resulta que la melodía está en do sostenido menor, por decir alguna cosa, tienes do sostenido menor y tú en vez de tocar, estás tocando tu armonio, piano o órgano, y en vez de tocar el do sostenido que tenías que tocar, tocas medio tono menos, o sea, el do, te tiraste la melodía. Ya suena horrible. Y es solo un cambio de medio tono, pero medio tono ya hace que suene horrible. Y por eso la música requiere afinación. La afinación es el detalle. Entonces, la idea de Santo Tomás es que la belleza va unida a la armonía y la armonía es frágil. Y la vida carmelitana es una vida armoniosa y por eso es una vida frágil. Y por eso, como todos los carismas, pues es un carisma que tiene una especial fragilidad porque requiere una armonía de muchos elementos. Se está buscando al mismo tiempo la santidad más grande y la humanidad más completa. Y nada más piensa en eso. Lo que significa ser plenamente humanos, seres humanos maduros, equilibrados, armoniosos y a la vez santos, radicales, contemplativos, habituados a la trascendencia. Pues eso lo vivió Teresa. La gente que escribe sobre ella siempre al describir el temperamento de ella dicen era amigable, era muy capaz de amistad. Luego lo vamos a encontrar en uno de los factores aquí. Era una persona simpática, una persona, diríamos hoy, carismática, una persona de esas que fácilmente hacen amigos, que conecta con mucha gente, pero ella es tremendamente sociable y con una gran capacidad de soledad. Ella es capaz de trascendencia hasta lo más místico y capaz de saber cómo se hace un buen cocido. Entonces son esas, esa complementariedad, esa diversidad armoniosa es la misma que tiene una flor y es la misma que tiene todo lo que es realmente bello y realmente delicado. Lo que es realmente bello y realmente delicado es también realmente frágil y si es frágil muy fácilmente se puede echar a perder. Se puede decir que hay otros carismas que son menos frágiles aunque es un terreno un poco espinoso pero si hay carismas que son menos frágiles normalmente los carismas que son muy rigurosos son carismas menos frágiles. hay un lema hay un lema que tienen los los cartujos que dicen que su orden nunca ha sido deformada nunca reformata cuya nunca deformata es decir nunca se ha deformado y por eso no ha habido necesidad de reformarla eso dicen de los cartujos el otro lema u otra frase que se asocia mucho con los cartujos es el lema suyo cruz la cruz permanece en pie mientras el mundo da vueltas y realmente la cruz pues expresada eso con una gran penitencia una tremenda soledad un silencio perpetuo un carisma de esos es un carisma que está casi blindado podría decir uno sin embargo pues también ellos pasan por mediocridad no todos los monjes van a ser completamente santos pero es un carisma que precisamente porque es tan riguroso porque es tan estricto porque le apuesta a todo desde el principio de la cruz pues es un carisma que es entre comillas menos frágil pero el carisma carmelitano es un carisma de especial fragilidad y por qué es tan frágil porque no quiere renunciar a la plena humanidad y a la completa santidad porque no quiere renunciar a la máxima trascendencia y a la profunda inserción en la realidad de este mundo porque no quiere renunciar al don de la amistad lo vuelvo a mencionar y luego lo diremos otra vez al don de la amistad humana pero sabe que sólo Dios concede la amistad que nos hace semejantes a él entonces esa armonía carmelitana eso no es fácil hay muchos santos de los que se cuentan cosas parecidas así por ejemplo de nuestro fundador de santo domingo se cuentan cosas parecidas se dice de él una expresión que es del primer biógrafo del beato Jordán de Sajonia su sucesor es que amando a todos de todo ser amado otra frase nadie más afable nadie más afable que él durante el día nadie más ha sido en las vigilias durante la noche entonces ese también es un hombre que tenía esa clase de equilibrio pero ese equilibrio que está muy bien vivido en una persona como santo domingo no es algo que haya quedado plasmado con esa claridad o que esté que forme una parte tan visible de la tradición nuestra la nuestra la de los dominicos entonces yo me atrevo a decir que de las grandes órdenes religiosas la que tiene el carisma más frágil es la de ustedes pero eso no lo digo por otra razón sino porque tiene toda toda la delicadeza y toda toda la belleza de una flor y realmente pues este carisma tiene eso pues por eso la asociación de la rosa con con Santa Teresa el niño Jesús entonces es un carisma muy frágil ¿por qué les estoy diciendo esto? pues para que aprecien para que agradezcan para que amen para que valoren lo que han recibido pero también para que lo cuiden porque es muy frágil eso es muy muy frágil estos días esta será como la segunda o tercera vez que tengo una relación más o menos cercana con el carisma de Santa Teresa el carisma carmelitano y bueno pues ustedes se notan que no hablo simplemente como una persona que está dando una conferencia por supuesto que esto conecta conmigo pero yo lo miro y no es solo que yo ame mi carisma dominicano sino que yo lo miro y yo hasta cierto punto hasta cierto punto yo me siento incapaz de toda esa armonía de todo ese equilibrio que requiere ser carmelita será temperamento será manera de ser será la formación que yo he tenido pero yo me siento incapaz de todos esos equilibrios que tiene ser carmelita pero pero yo ya mañana me voy ¿no? y ahí quedan ustedes y no hay carismas blindados cuiden lo que tienen cuidenlo ámenlo cuidenlo protéjanlo son muchos son muchos los caminos por los que puede dañarse el carisma carmelitano un último que quiero mencionar es la relación entre la doctrina y la vida por ejemplo nosotros los dominicos aunque en todas partes obviamente hay errores y herejías y de todo pero para nosotros la doctrina la sana doctrina diríamos la ortodoxia ha sido siempre toda una columna para los dominicos que se viva con plenitud o no pues ya será otra cosa pero en cuanto al carisma la doctrina es clarísima y el papel de la doctrina y de la sana doctrina ustedes por supuesto aman la sana doctrina pero al mismo tiempo como están esos elementos estéticos existenciales emocionales entonces la antropología carmelitana es yo me atrevo a hablar así es más es más compleja y en cierto sentido más rica que la que podemos tener por ejemplo nosotros dominicos porque ustedes si quieren tener una sana doctrina pero al mismo tiempo quieren tener una plenitud humana plenitud humana emocional etcétera que es muy grande y ese balance no es fácil tampoco y el problema está en que en ese balance amigos queridos en ese balance lamentablemente cuando alguien pierde lo que pierde es la doctrina porque la idea de seguir siendo amables buenas personas simpáticos acogedores para eso no se necesita excesivo esfuerzo el gran esfuerzo es seguir siendo amables fraternos alegres acogedores y al mismo tiempo exquisitos necesariamente fieles exactamente al mensaje del evangelio con todas sus aristas como conservar todas las aristas del evangelio es decir allí donde el evangelio nos incomoda nos talla nos raspa nos exige y a la vez conservar toda la afabilidad la simpatía la dulzura la acogida ese es un tema muy difícil muchos dominicos lo han resuelto porque nosotros les repito tenemos otro ángulo antropológico muchos dominicos lo han resuelto más o menos en términos de mira pues la verdad es esta el evangelio es esto el que le gusta le gusta el que no le gusta no le gusta y ya está lo demás herejía y ya estuvo y eso pasaba en la época de Teresa entonces ahí está que había una cantidad de inquisidores que eran dominicos y el papel del inquisidor es ese aquí la verdad es esta y caiga quien caiga como dicen los españoles caiga quien caiga la verdad es esta ya estuvo el carmelita siempre tratará algo diferente el carmelita siempre tratará si la verdad es esta pero está este ser humano que está sufriendo este ser humano que tiene este don este ser humano que tiene esta historia y estos equilibrios son difíciles son muy difíciles pero teniendo como ejemplo a una mujer como Teresa y a tantos otros puntos de referencia pues yo espero que con la gracia al espíritu que es el único que hace maravillas ustedes también puedan lograrlo bueno que vamos a comentar en cuanto a la respuesta primero voy a presentar un resumen muy bueno que me encontré sobre el libro de la vida de ella porque me parece que en el fondo la propuesta de Teresa como ya lo dijimos en otra charla no es una teoría la propuesta de Teresa no es un comentario no es una exégesis la propuesta de Teresa es su propia vida lo que Teresa tiene finalmente para proponer es esto es lo que Dios ha hecho en mí y aquí les cuento por eso me parece que el libro de la vida es fundamental dentro de las obras bueno todas son tan bellas pero en esto que estamos hablando la propuesta de Teresa el libro de la vida es el ABCS es el fundamental y por eso quiero compartir este resumen el libro de la vida contiene 40 capítulos los primeros 10 capítulos son los que cuentan desde la infancia un poco la juventud los comienzos de la vida religiosa sus enfermedades y luego pues esa mediocridad esa inercia que hemos mencionado ella por supuesto la describe con otras palabras su mundanidad su gusto por las conversaciones con seglares el proceso de conversión ya habíamos mencionado en otra charla que el final del capítulo 8 y luego el capítulo 9 son los que cuentan fundamentalmente la conversión entonces capítulos 1 y 10 van como desde los comienzos de la vida desde la infancia hasta la conversión los capítulos 11 y 12 11 a 22 se centran en lo que sigue para ella después de la conversión y lo que sigue es oración entonces son un pequeñito tratado ella habla de oración en muchísimos lugares pero los capítulos del 11 al 22 son un pequeño tratado sobre la oración sobre los grados de oración mucho más elaborado va a estar eso en las moradas pero aquí ya habla de ese camino de oración que se ve que es propio de ese tiempo acuérdate lo que hemos dicho del dinamismo subjetividad y dinamismo es subjetividad no es subjetivismo ¿no? el de ella entonces habla de la oración los grados de oración ella pone la oración vocal al principio y luego el avance hacia la unión con Dios es decir de la oración vocal a lo que se llama oración mental y luego pues toda esa oración unitiva y esa vida de unión con Dios obsérvese el papel de la oración vocal recuerden que para los alumbrados cada vez más hay un desprecio a la oración vocal porque cada vez más para los alumbrados la oración se convierte como en una especie de estado del alma como una especie de estado de gracia y ahí viene una cantidad de malos entendidos porque luego eso se va a revolver se va a confundir recogimiento con pasividad y todo lo que sigue de ahí en adelante entonces los capítulos de 11 a 22 son la parte de la la parte de la oración los capítulos 23 a 31 van a contar básicamente lo que es lo que el amor de Dios puede obrar en nosotros las dificultades para describir podría decirse que esos capítulos de 23 a 31 son un pequeño tratado del amor y la gracia es como una reflexión sobre lo que Dios obra en nosotros como él a la manera de un jardinero logra sacar la mayor belleza y el mejor perfume de su propia obra que somos nosotros los capítulos 32 a 36 pues cuentan los comienzos de la de la reforma concretamente con el monasterio de San José las dificultades incontables que tiene el nuevo estilo de vida y sobre todo algo que no se destaca a veces es que Teresa en la fundación del monasterio de San José no pretende ser original ella no está inventando el agua tibia como se dice en este país pero esa lo que quiere es un retorno a la fuente creo creo que esto falta decirlo más porque como es una mujer tan original una mujer tan valiente tan arrojada tan con podríamos decir tan creativa le parece a uno en tantas cosas pues se nos olvida que cuando ella habla del Carmelo ella no está pensando en fundar una orden religiosa nueva y este es un dato que hay que subrayar ella no está diciendo voy a fundar otra orden que esos casos se han dado por supuesto en la historia de la iglesia piense usted por ejemplo otra Teresa Teresa de Calcuta ella pertenecía a una comunidad religiosa dedicada a la educación cuyo nombre no recuerdo ni es importante en este momento Teresa de Calcuta estaba en esa comunidad religiosa estaba con esas hermanas educadoras pero cada vez más siente esa inquietud desde los más abandonados los que son son como basura del mundo y hay un momento dado en que ella funda pero ella funda una cosa distinta el hábito cambia el carisma cambia las costumbres cambian la oración cambia de hecho hay muchas cosas que yo no entiendo pero no es que las tenga que entender de las misioneras de la caridad las fundadas por ella porque yo lo que he podido ver de ellas no veo tan claro por ejemplo el tema de liturgia de las horas en ellas seguramente me toca conocerlas mejor pero pero no está tan claro el papel de la liturgia de las horas que es prácticamente norma de toda vida religiosa ellas tienen unas ciertas prácticas ahí particulares sus mismos oratorios también son distintos recuerdo un oratorio de ellas que visité en las afueras de Lima esa experiencia fue muy impresionante por muchas cosas pero lo que quiero destacar aquí es que yo entré al oratorio y resulta que el oratorio no tenía sillas ellas no manejan sillas porque pues porque en mucho de la cultura oriental y concretamente la cultura de la India no se manejan sillas las personas aprenden a sentarse tienen un modo ahí de sentarse más o menos como sentarse sobre las propias piernas lo cual pues rápidamente produce que a uno se le duerman las piernas luego unos calambres impresionantes luego siguen convulsiones entonces en el noviciado en el noviciado de las misioneras de la caridad una materia es como no convulsionar porque tienen que aprender a sentarse así bueno eso es un irrespeto realmente con una comunidad que tiene tanta gente tan virtuosa pero es para decir que que Teresa de Calcuta fundó una cosa totalmente distinta Teresa de Jesús no está pensando en eso Teresa de Jesús lo que siente es hay que volver a la fuente y ella se siente carmelita todo el tiempo ella se siente del carmen se siente nuestra señora del carmen todo el tiempo desde que entró a la encarnación hasta su muerte ella se siente todo el tiempo carmelita entonces los capítulos volvemos al libro de la vida los capítulos del veinti de que el treinta y dos al treinta y seis son la historia de la fundación yo pienso que es una lectura bueno cada una de estas secciones es muy interesante en sí misma fíjate que el libro tampoco es que tenga una gran unidad son como cosas muy separadas infancia juventud y conversión después oración después un pequeño tratado entre comillas pero desde la experiencia sobre el amor y la gracia después un poquito de historia de la reforma o sea la fundación de Santa Fe de Santa Fe de San José y por último los capítulos treinta y siete cuarenta habla sobre lo que Dios está haciendo en ella de nuevo vuelve el tono experiencial algunos fenómenos místicos la eficacia apostólica de la oración etcétera bueno ese es el libro de la vida el libro de la vida ahora vamos a comentar en qué se traduce tratando de hacer una síntesis tratando de hacer como una presentación vamos a hablar de esta propuesta de Teresa en catorce puntos siete puntos son lo personal y siete puntos son lo comunitario y me parece que esto que vamos a presentar ahora es también lo que puede ayudar un poco más para un poco más como para ver qué tan aplicable es en nuestra época lo personal es lo que sucedió en ella pero también lo que ella quiere que suceda en nosotros en cuanto discípulos en cuanto seguidores de Cristo por el camino de Teresa entonces hablemos aquí de lo personal qué viene en la parte personal en la parte personal tenemos que mencionar lo que sucede en ella a partir de la conversión cuál qué es lo que le pide el corazón qué es lo que le pide se dice en este país qué es lo que le pide el cuerpo qué es lo que le pide el corazón qué es lo que le pide a Teresa cuando ya ella se encuentra así como frente a frente con el amor de Dios cuando ella se da cuenta que ha sido amada en serio que tal vez esa es una de las maneras más bonitas de escribir una conversión de verdad Cristo me amó en serio no se reservó nada lo entregó todo qué le pide entonces ahí vienen las siete palabras o los siete conceptos claves lo primero que le pide el primer punto es interioridad interioridad vida interior eso es lo primero interioridad significa muchas cosas aquí en esta palabra interioridad están casi todas las virtudes monásticas en esa palabra interioridad es un gusto por el silencio atención amigos no es la disciplina del silencio es el gusto por el silencio es la necesidad del silencio un criterio vocacional según Teresa es que la persona no sólo hace las cosas sino que encuentra un gusto en hacerlas por ejemplo aplicando al caso nuestro nosotros pues tenemos como nombre oficial orden de predicadores los dominicos entonces suponte que se está discerniendo el caso de una vocación para dominico a nosotros obviamente nos ponen a hacer muchos ejercicios de predicación prácticamente durante toda la formación de distintas maneras ¿qué pasa si un formador le pide un ejercicio de predicación a un junior dicen ustedes nosotros llamamos frailes estudiantes si le pide a un junior dominico que haga una predicación y la hace pero la hace ¿qué? como porque le tocó no está mal está bien hecha la estructuró bien falta fuego falta amor falta gusto eso es preocupante eso es preocupante porque tiene que haber el gusto no es el criterio último ni mucho menos el único pero el gusto es importante tiene que haber un cierto gusto tiene que haber una compatibilidad entonces si tú estás llevando vida de monje tiene que haber una compatibilidad tú no puedes estar todo el tiempo peleando con lo que es propio de la vida monástica es como si yo dominico cada vez que me piden una conferencia ahora toca predicar ay ay otra vez predicar otra vez no eso no no puede ser usted entonces no usted está como nos decía un prior de mi convento hace muchos años él decía hay gente que está como en la cama equivocada hay gente que está durmiendo incómoda o sea hay gente que no está no se acomoda entonces la interioridad es todo eso la interioridad es lo propio de la vida monástica y que es propio de la vida monástica eso es fácil de resumir silencio soledad estabilidad constancia regularidad vida regular si ese tipo de cosas a usted le producen alergia le van produciendo fastidio usted está empezando a ver y dice bueno pero porque no pintamos esa pared como de azul todo el tiempo aquí todo aquí es blanco beige café café beige blanco una pared azul así una azul impresionante un rojo así que atraviesa sangre de Cristo entonces estabilidad a usted le llama la atención la estabilidad la regularidad el silencio la soledad por supuesto que hay momentos en que uno no quiere estar solo estamos de acuerdo estamos de acuerdo puede haber crisis puede haber dificultades todo lo que usted quiera pero mayormente a usted le gusta eso mayormente el corazón le pide eso el corazón le pide interioridad y eso fue lo que sintió Teresa porque Teresa tuvo un cambio en el polo de gravedad de su corazón el centro de gravedad de su corazón estaba en el locutorio hermana Teresa 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 que te llaman al locutorio salía ella al locutorio tiene todas estas experiencias que hemos puesto en torno a 1554 acuérdese lo del Cristo María Magdalena San Agustín tiene todas estas experiencias y el locutorio ya casi le produce desconfianza porque se da cuenta que ahí se dispersa en el castellano de Teresa por cierto en vez de dispersarse utiliza el verbo divertirse divertirse es eso como regarse muchas cosas entonces ella siente que en el locutorio se divierte se divierte o sea que se dispersa mucho que pierde todo recogimiento entonces la Teresa que antes iba al locutorio ahora va lento al locutorio de verdad tengo que ir porque se siente atraída por esto este es un elemento fundamental la interioridad y en esto hay que medirse este es un criterio de discernimiento vocacional no es que usted soporte una disciplina no es que la soporte es que el pecho le pide el cuerpo le pide esto segundo obviamente está la oración uno puede tener todas las crisis del mundo pero la oración buscar oración no es solamente que yo estoy en la liturgia de las horas que yo me quedo para la meditación que me siento como tranquilo bien el discernimiento del anhelo de oración es más que eso el discernimiento del anhelo de oración es cuando estás triste tu primera reacción es orar o tu primera reacción es donde está mi mamá o tu primera reacción es yo estaba mejor en otra parte cuál es tu primera reacción es que en las primeras reacciones se conoce mucho hay una historia de mi familia una pequeña historia de mi familia que describe bien lo que estoy diciendo mi papá durante muchos años estuvo trabajando en la Contraloría General de la República él era revisor fiscal un trabajo más bien modesto pero un trabajo que él perdió por una cuestión política alguien necesitaba llenar una cuota política y vieron que podían sacar a mi papá y lo sacaron mi papá siempre fue la única fuente de ingreso en mi casa entonces imagínense la angustia de este hombre que de repente se encuentra sin trabajo por supuesto tenía un dinero de cesantía pero ve que está sin trabajo y que hay cinco bocas que alimentar ninguno con anorexia esposa y cuatro hijos ¿qué es lo primero que hace Bernardino Medina el nombre que tenía mi papá? ¿qué es lo primero que él hace? toma un teléfono y llama a su esposa en el momento trágico lo primero que hace es ir a la esposa entonces así se detecta la oración cuando te llega una alegría ¿qué es lo primero? es la oración cuando te llega una tristeza lo primero es la oración esos son criterios de discernimiento y de renovación cuando después de muchos años y mucho esfuerzo se terminó de pagar la casa la casa que después quedó obviamente como herencia de la familia allá en el barrio Los Andes Bogotá, Colombia el día que llegó la notificación del banco que básicamente decía con esta cuota que acaban de pagar ustedes han terminado de cubrir su hipoteca la casa ya es completamente suya yo estaba era adolescente yo en esa época yo estaba ahí en la sala de mi casa donde llegó esa noticia y no se me puede olvidar que lo primero que hizo mi mamá recibiendo teniendo aquí el papel en la mano fue postrarse ahí delante de los que estábamos levantar sus manos al cielo y decir gracias Señor esa es una persona de oración podía haber hecho muchas otras cosas pero lo primero que hace es eso entonces escruta tu corazón para ver cuál es el lugar que tiene la oración repito no es la oración como disciplina es la oración como necesidad vital y si yo no tengo esa necesidad vital si lo primero para mí es llamar a mi mamá o llamar a una amiga o comentarle a otra persona si eso es lo primero para mí si la oración no es lo primero para mí que tengo que hacer me voy ya para mi casa termina el curso y empaco no no se precipite siga discerniendo pero es evidente que esto le sirve para que pida para que pida pida ¿qué? pues pida amor pida conversión tercer punto el corazón le pide a Teresa autenticidad autenticidad que significa verdad si usted mira el relato por ejemplo del libro de la vida usted se da cuenta que lo que quiere ser Teresa y esto conecta con lo que antes dijimos del Carmelo lo que quiere ser Teresa es simplemente una verdadera monja carmelita verdadera o sea que tiene un anhelo de verdad y ese anhelo de verdad produce asco frente a toda simulación frente a toda fachada frente a toda doble vida frente a estar escondiendo cosas frente a toda falta de transparencia la autenticidad cubre todo eso ella de verdad quiere ser de verdad quiere ser de Cristo ella quiere ser una mujer de verdad una cristiana de verdad una monja de verdad eso es lo que ella quiere ser y ese anhelo de verdad es clave porque en este anhelo de verdad es cuando la persona renuncia a lo que podría ser suyo cuando uno no ha llegado a este nivel de autenticidad uno siempre quiere reservarse mi pedacito uno siempre está guardando su porcioncita en otra charla mencioné segundo macabeos pero no dije por qué lo mencionaba es que en el segundo libro de los macabeos se cuenta que en una de las muchas batallas que tuvieron los judíos de aquel tiempo pues digamos que la batalla acabó bien pero muchos murieron muchos de los judíos murieron y al recoger los cadáveres encontraron entre las ropas de los caídos encontraron ídolos o sea que estaban peleando con Dios pero por ahí tenían un bolsillito y en el bolsillito un ídolo un pequeño baal una pequeña figurita de un baal o de lo que fuera y a mí esa imagen me ha servido mucho me ha servido mucho para preguntarme cuáles son mis bolsillitos primero me lo pregunto para mí yo tengo mis bolsillitos y el problema de esos bolsillitos es que uno lo mira como cosas razonables y ahí es donde uno se dice mentiras y ahí es donde yo le pido a Dios que preserve al Carmelo porque ahí es donde uno se dice mentiras por ejemplo uno toma su humanidad para justificar sus bolsillos entonces yo tengo mi bolsillo que es por ejemplo la plata mi plata que yo manejo o uno tiene su bolsillito que es por ahí un afectico tramposo que yo tengo pero ese lo manejo yo eso ahí no le hace daño a nadie eso lo manejo yo o existe la moral de la iglesia pero yo tengo mi propia moral en ciertos temas yo tengo mi opinión entonces cuando uno dice yo tengo mi opinión yo tengo mi dinerito yo tengo por ahí mi amiguita o mi amiguito que es solamente mío que nadie debe saber cuando uno tiene yo reúno todo eso con la expresión bolsillo cuando uno tiene su bolsillito pues su bolsillito a mí me hace pensar en macabeos en segundo macabeos y mi bolsillito significa que no soy todo del señor que yo no soy realmente yo no soy auténtico yo no soy completamente verdadero y el anhelo que tiene nuestra amiga de ávila el amigo el anhelo que tiene Teresa es autenticidad quiero ser de Cristo quiero ser monja y quiero ser monja de Cristo y monja carmelita de la mañana a la noche dormida y despierta en privado y en público cuando me quieren y cuando me rechazan cuando me aplauden cuando me odian quiero ser lo que soy lo que de verdad soy quiero ser la verdad de Cristo quiero que la verdad de Cristo se realice en mí en todo momento ese nivel de autenticidad es una cosa impresionante pero es que así es como se renueva la vida es que sin esto no se renueva entonces el segundo libro de los macabeos hace una reflexión sobre los bolsillitos obviamente no utiliza la palabra hace una reflexión sobre los bolsillitos y la reflexión de segundo macabeos es por eso ellos murieron bueno es un modo de reflexionar sobre la recompensa y la teología de la retribución que es muy propia de grandes sectores del antiguo testamento es una manera de reflexionar sobre la retribución que no es la plenitud de la revelación obviamente nosotros con las luces del nuevo testamento pues miramos las cosas en una perspectiva más amplia pero si hay algo cierto en lo que dice segundo macabeos si hay algo cierto y lo que yo veo de cierto en lo que dice segundo macabeos es que ellos fracasaron ellos fracasaron no se llega no se llega al cielo no se llega a la santidad no se llega a la plenitud con bolsillitos es decir que si yo estoy conservando bolsillitos me estoy haciendo la guerra yo mismo yo soy el principal obstáculo para mí mismo si estoy conservando bolsillos esos bolsillos en buena parte se pueden iluminar con los votos en buena parte se iluminan con los votos de hecho los votos son tremendos faros para escrutar el corazón en esta dirección cuarto punto recordemos que ella siente un dolor dice sentía que se me partía el corazón de dolor por todo lo que no había agradecido entonces un cuarto punto clave aquí es la dimensión de penitencia la dimensión de penitencia penitencia a ver que yo sepa pero recuerde que yo experto no soy que yo sepa la dimensión de reparación con el concepto que luego aparecería con la espiritualidad del corazón de Jesús o sea Santa Margarita María Lacoc la palabra reparación y el concepto de reparación como luego se desarrolló con las manifestaciones del corazón de Jesús eso no aparece así tal cual que yo sepa en Teresa pero la idea si está la idea de que yo tengo que hacer algo para corregir todo el mal que he dejado todo el mal que he cometido y sobre todo todo el bien que he dejado de hacer porque si hay algo que Teresa tiene claro es que ella no es tanto el mal que ha hecho recuerda que no era una persona perversa depravada criminal no pero lo que más le duele a ella es todo el bien que yo he dejado de hacer empezando por el bien de darle gratitud y gloria al que todo lo merece entonces hay penitencia guión reparación en ella la necesidad de resarcir todo eso que se ha dejado de hacer de estos de estos conceptos pocos se habla hoy en vida religiosa y me parece que son necesarios a mi me parece que algunas vocaciones solo podrán prosperar si entran por caminos de reparación lamentablemente hay pocos directores espirituales que tengan claridad sobre estos temas y se mira prácticamente cualquier penitencia como una especie de riesgo pero es que para muchas personas la penitencia es el camino para sentir una cierta llamémoslo así una renovada libertad es un concepto teológico un poco difícil de manejar y obviamente no lo podemos explicar ahora pero explico porque es difícil de manejar porque la reparación no consiste en que tú compres la amistad con Dios hay una manera incorrecta de entender la reparación y una manera correcta de entender la reparación la manera incorrecta de entender la reparación o la penitencia es que yo hago los sacrificios o las penitencias o las cosas de las que me abstengo los sufrimientos que padezco para encontrar amor para sentirme amado para estar en paz esa es la manera incorrecta la manera correcta es porque he sido amado porque he sido excesivamente amado porque he sido grandemente amado en gratitud de amor quiero entregarle al Señor mi unión con Él y mi unión con su cruz en gratitud de amor quiero entregarme a Él entonces la reparación falsa la reparación incorrecta que es la que critican los protestantes cuando hablan de la justificación la reparación incorrecta es la que pretende comprar la amistad con Dios eso por supuesto es un absurdo eso es completamente contrario al mensaje de la gracia la reparación o la penitencia entendida de modo incorrecto es que yo estoy como comprando la amistad con Dios mientras que la reparación en sentido correcto es me siento tan amado estoy tan agradecido o sea Dios ha hecho tanto por mí que yo quiero unirme más a Él el espejo de la reparación correcta lo dio en primer lugar San Pablo en a ver que no falle la memoria Colosenses capítulo 1 cuando él dice completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo y es que Pablo no se sentía amado es que estaba tratando de lograr la amistad con Cristo no es que se sentía súper hiper requete requete amado súper amado por Cristo entonces esa es la penitencia reparación en Teresa es la conciencia de ser tan excesivamente amada tan completamente amada tan gratuitamente amada que viene el impulso de asociarse al amado con la característica de que el amado pues está crucificado otro santo del siglo dieciséis que es un santo es un siglo abundantísimo en santos es el patrono de mi provincia dominicana de nombre Luis Bertrán San Luis Bertrán valenciano español misionero y después formador de novicios un itinerario absolutamente único de ese hombre porque ser misionero en tierras americanas concretamente en Colombia en la costa atlántica estuvo en la zona de norte de Santander una partecita de la punta de Santander ser misionero durante años aquí después volver para ser maestro novicio es una locura ese es San Luis Bertrán San Luis Bertrán tiene una expresión muy muy gráfica dice San Luis Bertrán no cabe cuerpo regalado con cabeza crucificada si nosotros somos cuerpo de él entonces fíjate que eso es un es un es un tema de amor esto no es que yo esté tratando de comprar nada yo no estoy tratando de lograr nada con la penitencia el que hace penitencia para lograr algo no ha entendido el sentido de esta penitencia esta reparación es más bien la persona que se siente como rebosada de amor y que dice pero yo que puedo hacer que puedo hacer como puedo yo como puedo yo dar algo por tanto que recibir hay una canción que dice eso no que te puedo dar dice por ahí una canción entonces penitencia reparación es otro elemento quinto elemento que va muy unido a este yo creo que he debido ponerlo de cuarto pero bueno ya quedaron así el quinto elemento es la gratitud aquí hemos hablado varias veces de la gratitud con motivo de la conversión pero la gratitud va mucho más allá la gratitud es no solamente la gratitud por las cosas que me gustan la virtud de la gratitud dentro de este esquema si lo estoy entendiendo bien la gratitud es el entender que es la providencia de Dios la que gobierna mi vida y por lo tanto es agradecer antes de entender esa frase me gusta agradecer antes de entender empieza a decirle a Dios gracias antes de que entiendas porque si tú pasas por el filtro de tu entendimiento lo que vas a agradecer muchas veces vas a tardar muchísimo en agradecer piensa por ejemplo cuando Dios se vale de fracasos nuestros enfermedades nuestras cuando Dios se vale de insultos que uno tiene que sufrir desprecios que uno tiene que sufrir si una persona por ejemplo si un hermano de comunidad eso me ha pasado a mí si un hermano de comunidad tiene una actitud completamente adversa de hostilidad de genuina hostilidad a mí me ha pasado muy pocas veces eso en la vida religiosa pero si me pasó alguna vez una situación muy compleja de una hostilidad terrible y bueno esta persona pues tiene una actitud muy horrible conmigo o sea eso es innegable si yo espero a entender por qué me tiene esa hostilidad y a entender que quiere Dios con esa hostilidad probablemente me muero de viejo y nunca llegaría a entenderlo con los años porque esto me pasó hace ya bastantes años de hecho ya la persona murió yo no tuve nada que ver hay que aclarar porque entonces se murió el frailecito este que Dios lo tenga en su gloria yo muchas veces ofrezco la misa por él entonces se murió el fraile este pues fíjate se murió él y tal vez me muero yo yo no terminaré de entender exactamente cuál era el motivo de tanta animadversión tanta oposición tanta hostilidad pero es que yo no tengo que esperar a entender para agradecer esa es la clave esta gratitud va más allá de mi inteligencia yo no voy a esperar a entender para agradecer entonces lo primero es que te damos gracias señor como se cuenta en el martirio de San Cipriano por ejemplo y en el de otros mártires dice el prefecto rústico que ese era como el prefecto era como el alcalde ahí no dice el alcalde decretamos que Ticio me parece que se llama Ticio Cipriano es condenado a tortura y muerte la primera exclamación de él deo gracias demos gracias a Dios se entiende en ese momento por qué me van a matar si es justo que me maten por qué me van a torturar cómo me van a torturar qué va a pasar conmigo resistiré no resistiré Cipriano no se hace esas preguntas lo primero es gracias a Dios qué vendrá después no lo sé pero es que mi vida está en manos de él esa actitud de gratitud mantiene la sanidad mental que para mí desde el punto de vista humano es una de las cosas que yo más le admiro a Santa Teresa de Jesús o sea cuando uno se pone a ver que la salud de ella no era de hierro por muchas cosas que sufrió incluso desde su juventud la salud de ella no era de hierro no todo el mundo estaba de acuerdo tuvo que soportar sospecha tuvo que tuvo que soportar miradas de desprecio gente que le decía estás dividiendo estás destruyendo estás acabando y ella tratando de renovar y de fundar y de que nazca y le dicen estás acabando estás destruyendo ¿cómo logra esta mujer salir adelante que yo sepa casi todas las fundaciones le funcionaron pero no todas hubo por lo menos una en la que fracasó por lo menos una el nombre no me acuerdo pero sí fracasó en una fundación gracias muchas gracias entonces ella a fundar bueno y las fundaciones pues toda fundación es una especie de apuesta y muchas le funcionaron la gran mayoría monasterios no solo de mujeres monasterios de hombres porque ella también era fundadora de monasterios de hombres y todo funcionó pero también experimentó fracaso entonces seguir el itinerario de esta andariega que por eso la llaman andariega usted mire así en un mapa sobre todo de los años 1570 y siguientes 1570 1580 sigue en el mapa lo que ella viajaba que de Valladolid para Ávila de Ávila para no sé dónde que de aquí para allá suba, baje de vueltas con hostilidad con enfermedad todo el mundo consultándole cosas luego la sospecha que ya vienen que ya vienen los de la Inquisición no, no que ahora ya no vienen cambiando de confesor pidiendo recomendaciones ¿cómo logra esta mujer no volverse loca? pues una de las claves es esta gratitud que está arraigada en la providencia es la gratitud arraigada en la providencia que hay que dar un paso atrás gracias por recordarme Pastrana que hay que dar un paso atrás bueno pues se da el paso atrás Dios sabrá por qué lo hace mi amiga de Siena también tuvo esa experiencia de fracaso de hecho hay una obra un estudio muy interesante sobre Santa Catalina que habla de eso que habla de los fracasos de Catalina y es una cosa muy interesante ellos no aciertan en todos ellos no aciertan en todo ni aciertan siquiera en las personas a veces ponen gran confianza en una persona y esa persona no salió con nada en el caso de Catalina hay una muy amiga suya la condesa de Belcaro que parecía una historia hermosa de conversión y de vida consagrada y Catalina ya sentía que se iba a fundar el monasterio con la condesa de Belcaro y ya estaba el terreno y ya se iba a fundar y ya casi ya casi no falta mire pero es que es nada lo que hace falta es que es nada nunca hubo fundación de Belcaro nunca nunca hubo fundación es decir para utilizar una expresión muy conocida mucho tilín tilín y nada de paletas fracasó Catalina no le salió y ella era ella no era monja ella era consagrada laica ella pertenecía a la orden tercera seglar de Santo Domingo las llamaban popularmente las mantelate pero ella era consagrada consagrada en el mundo y Catalina pues se murió y lo que ella quería ella estaba fundando un monasterio de religiosas ella no era religiosa pero iba a fundar un monasterio religioso no funcionó se murió doña Catalina 29 de abril de 1380 se murió y no hubo monasterio ni monasterio después ¿cómo se pueden superar todas esas situaciones? hay que creer en el plan de Dios hay que creer en la providencia y hay que agradecer antes de entender sexto porque son siete puntos ahora nos toca con color negro el sexto es la humildad Teresa practica la humildad desde el día número uno si nosotros leemos lo que se sabe de la fundación del monasterio de San José pues el primero que ella hace en el monasterio de San José ella procura en todo en todo vivir de nuevo como una monja más es decir ella no toma una especie de posición de como de superioridad entre otras cosas mire mi ignorancia carmelitana ¿cómo llaman a las superioras en los monasterios de las descalzas? la llaman priora no la llaman abadesa en cambio mire usted que las concepcionistas utilizan el término abadesa las clarisas utilizan el término abadesa hay varias pero Teresa no no está interesada en ser abadesa ella trata de ser busca eficazmente ser una más es parte es parte de la humildad y la humildad es parte del seguimiento de Cristo por último en el plano personal nada de esto vale si no hay constancia entonces si usted mira en estas siete en estos siete rasgos que hemos mencionado si usted mira en esos siete rasgos usted se da cuenta que ahí hay un plan de vida y hay una propuesta para la santidad personal interioridad que incluye todo lo de vida monástica oración autenticidad penitencia gratitud humildad y constancia ese es un plan de vida todo un plan de reforma personal pero ahora vamos a mencionar porque el tiempo corre vamos a mencionar los aspectos comunitarios y con esto terminamos comunitario las propuestas comunitarias que me salieron también siete la primera propuesta comunitaria es que el centro de la comunidad no es la priora el centro de la comunidad no son las hermanas mayores el centro de la comunidad no son las hermanas jóvenes solo hay un centro en la comunidad y se llama Jesucristo la absoluta centralidad de Jesucristo sus maneras de aconsejar a las monjas lo que ella quiere de las monjas lo que ella predica por supuesto también a los frailes lo que ella quiere fundamentalmente es Jesucristo en el centro entonces lo primero que tendríamos que encontrar aquí es un cristocentrismo la primera pregunta que hay que hacer en toda dirección espiritual en todo camino de formación la primera pregunta es que lugar ocupa Jesucristo en tu vida como esta tu relación con Jesucristo lo que haces lo haces por Cristo esas son las preguntas primeras y fundamentales parece obvio pero es que se nos olvida eso también se nos olvida segundo ella tiene un camino objetivo y ese camino objetivo es el que está dado por la iglesia y por el Carmen por la iglesia y por el Monte Carmelo es decir ella no tiene pretensiones de originalidad para la comunidad la iglesia nos acompaña nos dirige nos pastorea nosotros o nosotras según el caso nosotros no somos rueda suelta nosotros somos parte de una iglesia y dentro de esa iglesia vamos caminando y el tema del Carmelo que obviamente ya dijimos ya lo explicamos está siempre en ella estos dos primeros puntos estos dos primeros puntos son la mirada esto es lo que ella quiere que la gente mire ella no quiere que la miren a ella no le interesa que la miren a ella ella quiere que cada fraile carmelita descalzo y que cada monja carmelita descalza mire a Cristo siga el camino de la iglesia y del Carmelo tú pon tu mirada en Cristo tú pon tu camino en la iglesia y en el Carmelo esta es la mirada este es el centro y esto que significa que si la comunidad la comunidad porque son los consejos comunitarios si la comunidad se mantiene mirando a Cristo y si la comunidad se mantiene fiel a la iglesia y atenta al Carmelo es decir a la intuición fundamental y obviamente eso incluye los santos la doctrina la riqueza la tradición la herencia carmelitana que es tan rica si la comunidad se mantiene mirando a Cristo obediente a la iglesia y atenta al Carmelo la comunidad sale la comunidad sale va adelante esto es lo fundamental la mirada Teresa entonces ¿qué es? Teresa es una testigo una testigo muy elocuente muy llena del espíritu pero ella pero ella es una testigo ella no es un fin y jamás se consideró fin para sí misma de hecho pues ya ves cuántas expresiones de humildad utiliza hablando de sí misma en unos términos realmente casi diría uno que denigran con una humildad que habla de sí pues eso reconociendo sus defectos sus limitaciones entonces lo primero en la comunidad es esto que la comunidad está con la mirada puesta fija en Cristo y que tenga la guía de la iglesia y del Carmelo luego otra cosa muy importante y muy bella es que la metodología carmelitana es una metodología por contagio una metodología por contagio es decir que lo primero es que tú lo vivas eso es lo primero que tú lo vivas que si vas a hablar de Dios es porque de verdad te has encontrado con Él que si vas a hablar de la oración es porque eres persona de oración y que sea la fuerza de tu oración la que vaya contagiando a otros la que vaya enamorando a otros es muy interesante repito lo que ya he dicho tantas veces ella no plantea tanto una gran teoría ella lo que plantea es un testimonio y en sus diálogos diálogos abundantísimos de los cuales tenemos referencia por su correspondencia tú mira que la correspondencia de ella en el fondo es eso es contagiar a la persona es arder para hacer arder es es llevar el fuego de persona a persona entonces las pretensiones de Teresa no son un gran programa un gran programa de reforma esa es una cosa muy interesante porque cuando te pones a pensar cuántos monasterios decenas y decenas yo presumo que centenares de monasterios han tenido el Carmen después de Teresa a lo largo de todos estos siglos y todos esos monasterios no nacen de un gran programa o sea no es que ella se siente en un escritorio y diga bueno a ver cómo será el macro el proyecto macro ella no está pensando en el proyecto macro está pensando en muchos corazones fieles a Jesús muchos corazones enamorados de Jesús como dice el lema este de ustedes amarlo y hacerlo amar eso es lo que ella está pensando ese es el proyecto de ella y eso solo funciona por contagio ella no está pensando en una gran reforma y esto es interesante una gran reforma en forma de programa mira mira la diferencia por ejemplo con Calvino tú miras las instituciones de Calvino y tú te das cuenta que Calvino tenía un programa vamos a a ver sentémonos espérate sentémonos leamos estudiemos oremos y rediseñemos la sociedad ese es Calvino rediseñemos la sociedad de arriba abajo las instituciones de Calvino son así como se hace para que cambie la sociedad de arriba abajo para Teresa es más bien por contagio de eso es de lo que se trata quinto esto cuarto para ella es importante la oración pero también el trabajo entonces yo me atrevo a decir que en el caso de Teresa que eso pues es propio de la vida monástica en general hay una especie de adaptación del hora en la hora benedictino o sea ella no quiere gente ociosa tampoco quiere gente que no ore ella toma esto que viene de la gran tradición monástica y lo adapta por eso ella pone un límite también a las comunidades es decir contemplativos pero no ociosos ocupados pero no agobiados ese podría ser un buen resumen de lo que estoy tratando de decir aquí contemplativos pero no ociosos laboriosos pero no agobiados ese es un buen resumen y eso de nuevo es parte de ese equilibrio del que hemos hablado un equilibrio que no es fácil un equilibrio que continuamente toca orarlo pensarlo conversarlo buscarlo suplicarlo por última vez contemplativos pero no ociosos laboriosos pero no agobiados el mundo no sabe de eso el mundo no sabe de eso el mundo no sabe de lo que significa ser contemplativos pero no ociosos la gente sabe de ocio cuando muchas personas imaginan un descanso no es vacaciones lo que imaginan es ocio ocio típicamente apilarse en un sofá se amontonan en un sofá y a ver que me trae netflix o cualquiera de esos servicios de streaming no 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 así no es la vida monástica no es no es esa ociosidad contemplativos pero no ociosos laboriosos pero no agobiados normalmente en el mundo lo que se vive es que la gente está agobiada y luego está ociosa lo que quiere Teresa es gente que esté laboriosa y contemplativa laboriosa significa que tiene responsabilidad tiene cosas que hacer en el monasterio quinto una normativa para la mayoría esto también es muy parecido a los benedictinos normativa normativa significa constituciones y demás textos legislativos para la mayoría en un estudio que leí sobre el carisma benedictino decía una cosa interesantísima y es que San Benito hizo la santidad más democrática hizo la santidad más para todos porque es que la santidad de los monjes del desierto y la santidad de todos estos acetas y anacoretas y dendritas y toda esta gente que tenía unas que era una santidad para una élite de la élite de la élite es decir por ejemplo usted piense Simón el Estilita ¿quién era Simón el Estilita? pues llamabas Estilita porque él vivía con estilo porque él vivía el Estilita vivía en una columna una columna de piedra por allá de 20 metros 30 metros se subía allá a esa columna ¿cómo lo treparon a esa columna? no se sabe pero allá resultaba él ¿y qué hacía ese señor allá trepado? pues allá trepado lo que hacía era orar ah bueno oraba ¿y la comida? dependía completamente de la caridad de la gente completamente de la caridad de la gente entonces la gente que sabía que allá vivía el Estilita pues que en un baldecito o en alguna cosa le mandaban algo entonces él bajaba el balde le daban un poco de pan con unos puerros no existía consta que no existía arepa en esa época recogía ese pan oiga y si no le llevaban pan pues entonces quiere decir que Dios quiere que yo haga ayuno y si hace sol tenía una especie de capa se cubría del sol y si llueve tenía una especie de capa con la que se cubría la lluvia y si se me acaba la capa pues ya me mandarán otra y así años pues es un tipo de santidad absolutamente extremo absolutamente exótico pero pero ¿cuántas personas están listas para vivir así en una columna? no mucha gente las reglas monásticas por ejemplo la de San Pacomio las reglas monásticas eran supremamente exigentes de muchísimas cosas Benito se da cuenta que no es la exigencia misma lo que va a traer santidad y entonces Benito pone si un nivel de exigencia en la alimentación en las vigilias en las oraciones en las penitencias pone un nivel de exigencia pero es una normativa para la mayoría o sea para la mayoría de las personas esto lo tiene también esto lo tiene también la espiritualidad carmelitana la normativa no es para élites no es para privilegiados no es para super mujeres o super hombres es un tipo de vida casi para todo el mundo pues ya tiene su cuota de sacrificio los votos mismos son una cuota de sacrificio tiene una cuota de sacrificio no es que falte el sacrificio pero es una normativa para la mayoría el énfasis no está en la dureza el énfasis no está en lo rugoso del camino el énfasis está en la dirección del camino yo creo que esa es una manera una manera adecuada de escribirlo para Teresa lo importante no es que el camino sea rugoso sino que sea acertado entonces el gran énfasis no va a estar en principio en las penitencias aunque ya vimos que si hay penitencia y ya decíamos que cuando empieza el monasterio de San José pues tenían ayunos y una cantidad de restricciones mejor dicho casi que tenía que llegar Navidad o Pascua para que se comiera más o menos normalmente últimos puntos el sexto punto es el que tiene que ver con la amistad que es uno de los grandes valores de la vida carmelitana ya dijimos que Teresa tenía un don especialísimo para la amistad un don grandísimo para ser amigos y amigas pero en el carmelo hay una gran valoración para la amistad una gran valoración hay una mirada muy positiva hacia el tener amigos el tener amigas ahora bien no hay carismas blindados yo puedo convertir esa amistad yo la puedo convertir en dispersión en mundanización incluso la puedo convertir en una ofensa contra mis propios votos eso también puede pasar pero en principio hay una valoración de la amistad que seas capaz de amistad es una cosa buena y acuérdate que ella cuando habla de la oración tiene esa famosa frase donde habla de la oración como una tratar de amistad con aquel que nos ama es decir que para ella hay como una continuidad entre la fraternidad monástica y la santidad es normal pasar del querer a las personas y por lo tanto querer su bien al querer a Dios amar a Dios no veo una oposición séptimo y último punto que va unido a lo de la amistad es el aprecio por los dones personales ahí donde aparece la amistad aparece la valoración de la persona entonces cada uno es valioso como dice una oración de Santa Catalina somos diversos pero unidos y esa ese aprecio por los dones personales le da una riqueza y le da una armonía le da un equilibrio especial al monasterio porque el monasterio deja de ser el lugar donde se compite sino el monasterio es el lugar donde yo soy bendecido por los dones que tú tienes y espero que tú también recibas bendición de lo que Dios me ha concedido a mí entonces el monasterio se convierte en un lugar de enriquecimiento mutuo como un jardín en donde todos están llamados a ser flores y jardineros esa también es una manera muy poética de decirlo pero una manera acertada todos somos flores y jardineros todos tenemos algo para crecer y todos tenemos alguien a quien ayudar alguien a quien cultivar es una imagen muy muy positiva de la vida comunitaria es una imagen profundamente llamémoslo así profundamente humana profundamente rica que viene a completar todo lo que hemos dicho sobre la propuesta de Teresa con esto mis amigos pues terminamos nuestro pequeño recorrido de Teresa en su contexto le damos gracias a Dios por la santidad de ella y pedimos que interceda por nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Santa Teresa de Jesús ruega por nosotros